Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús 5 de marzo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón de Jesús, en este amanecer me postro ante ti, reconociendo tu divina presencia en mi vida. Te entrego este nuevo día con todas sus alegrías, desafíos y oportunidades. Con humildad te pido que guíes mis pasos, que ilumines mi mente y que fortalezcas mi corazón para que pueda cumplir tu voluntad en todo momento. En tu infinita misericordia perdona mis faltas y pecados, purifica mi alma y concédeme la gracia de la conversión diaria. Haz que mi vida sea un reflejo de tu amor y de tu compasión para que puedas ser instrumento de tu paz y de tu reconciliación en este mundo necesitado. Te ofrezco mi trabajo, mis alegrías, mis sufrimientos de este día en unión con tu sacrificio redentor en la cruz. Que todo lo que hagas sea para tu mayor gloria y para la salvación de las almas. Oh Sagrado Corazón de Jesús, confío en tu providencia divina, en tu amor inagotable y en tu poder sanador. Haz de mí un verdadero discípulo tuyo, dispuesto a llevar tu luz y tu amor a todos los que encuentre en mi camino. Bendice a mi familia, a mis amigos, a mis enemigos y a todos aquellos que necesitan de tu consuelo y de tu ayuda. Que tu Sagrado Corazón sea refugio y consuelo para todos los que sufren y para los que están solos. Que en este día y en todos los días de mi vida pueda crecer en amor, en virtud y en santidad para que un día pueda contemplar la gloria de tu rostro en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Amén. Gracias por ver el video.